Evidentemente que las cosas están muy mal porque el clima no ayuda, porque los trabajos que se empezaron a hacer se hicieron en un momento inadecuado. Yo creo que si cuando los proyectos que se iniciaron en el mes de enero de inmediato se hubiese puesto en práctica, yo estoy totalmente seguro de que ya la cancha estaría perfecta con el género y tendríamos que estar sufriendo esta situación. Los caballos de carrera para salir a competir los días domingos o los días de carrera, mejor dicho, tienen que estar en muy buenas condiciones, de lo contrario, pienso que no deben ser presentados. Y para eso necesitamos un buen entrenamiento. Y el entrenamiento todo se hace dentro de las pistas del hipótrono de la plata. Tenemos tercera, cuarta, segunda y primera cancha, que son cuatro canchas, pero lamentablemente en este momento no tenemos una cancha como para poder entrenar los caballos como corresponden. Y si las canchas chicas estuviesen en condiciones, podríamos variar y trabajar en esas pistas para poder, ya que no se puede correr en la pista grande, poder llevar a colores a Palermo-San Isidro. Pero si no están bien entrenados, tampoco se pueden llevar. Entonces yo lo que haría, yo digo, lo digo yo, no es que haya que hacerlo, pero yo pienso que tendríamos que tener la segunda pista en buenas, buenas condiciones y cuando la cancha grande no está en condiciones para poder competir, entonces pasar a la segunda pista como se hacía antiguamente. Antiguamente se corría cuando la cancha grande, que era de tierra, llovía y no se podía correr, se corría en la segunda pista. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de los jockeys de no arriesgar sus vidas, mirá lo que te digo, que me dé sus vidas corriendo en esa pista como está. Eso me parece muy bien. Y muy buena la decisión de la Comisión de Carrera, que dijo, bueno, basta muchachos, hasta que la cancha no esté en condiciones, no se corre más. Evidentemente que el propietario lo siente porque es el sostenedor de todo esto, ¿no es cierto? Pero debajo del propietario, somos muchos los que estamos y que vivimos de esto. Somos muchos, muchísima gente. Acá nadie es más que nadie, somos todos iguales, todos los sufrimos de la misma manera.